¡Suscríbete al canal! ¡Pendiente! ¡Que nos surge resolver! No deba tener más hijos. ¿Será que me tengo que solamente dedicar a lo que ya tengo? A ver, ayúdenme, ayúdenme. ¿Me hago o no me hago la vasectomía? ¿O se hace que a tus 49 años ya quieres cerrar la fábrica? Muy bien, analicemos el punto. Ya tienes tres hijos, cantidad suficiente de herederos. ¿Para qué quieres más si luego son puro pleito así dejes un herén sin significante? Con tu último peque, Matías, el pleito con la mamá ha sido un verdadero circo y un completo dolor de cabeza. Después de todo eso, ¿aún así quieres otro chamaco? Además, si tu futura pareja quisiera un bebé en común, no es por intrigar, pero ella tendría que ser varios años más joven que tú. Por lo regular, una mujer después de los 50 ya no quiere pañales y mamilas. Ay, mejor ahí le dejamos. Y como tú andabas preguntando, es clarísimo que nuestro voto es a favor de que te hagas la vasectomía. Con esa clausura de actividades seguro te olvidas de muchos dilemas, aunque no es por intrigar, pero aquí entre nos dicen que la vasectomía no tiene palabra de honor y a veces falla. Por eso, como dicen nuestros sabios ancestros, el mejor anticonceptivo es el nopalito. ¡Provechito! ¡Suscríbete!